Las extorsiones y cobros de cupos se incrementan, las ventas cayeron y en este escenario más de 5.000 bodegas podrían verse obligadas a cerrar. El sector bodeguero ha tenido una caída de más del 50% desde el mes de abril. Si continúan las cosas como están, estamos viendo un aproximado de 5.000 a 6.000 que van a tener que cerrar, porque definitivamente de esa forma ya no se puede vivir. Gisela Lacruz, representante de la Asociación de Bodegueros, revela que en lo que va del año se han reportado casi 7.000 actos delincuenciales. El 42% corresponde a cobro de cupos, el 30% corresponde al gota a gota y 28% a extorsiones. En su mayoría no realizan la denuncia por miedo a represalias. Atrapan al extorsionador y el extorsionador no cumple una pena, porque no hay una pena, sale. En la actualidad la mayoría tiende a puerta cerrada, al igual que lo hacen los bodegueros de Ecuador. De 10 son 9, tiene la bodega cerrada con rejas, justamente por tema de extorsiones. Sus horarios de abril ya no son de horario corrido, abren a una determinada hora, a partir de las 9 de la mañana, cierran antes de la 1 de la tarde, abren un ratito más a las 3 y paran encerrados, cerrados. Lacruz exige a los operadores de justicia el cumplimiento de las penas. De ser necesario piden que el Congreso legisle para protegerlos. Solicitamos que puedan cambiar el tema de las leyes. Nosotros estamos viéndonos ahorita en un tema muy, muy delicado con las bodegas. Las bodegas son un negocio de subsistencia, son pequeños empresarios, son empresas pymes. Por favor, solicitamos al gobierno, solicitamos al Estado, por favor, que hagan algo. La gerenta general de la asociación de bodegueros informa que van 5 reuniones con el Ministerio del Interior y hasta hoy no existen resultados.